El 14 y 15 de agosto fue la fecha del año pasado. Este año había arrancado medio complicado por unas cuestiones del estado de la pista y recién ahora para julio podemos afrontar una fecha más. Así que sí, este fin de 2021, la tercera fecha del campeonato en Zona MX. Siempre altas, siempre se trabaja con expectativas altas, se trabaja esperando lo mejor. El campeonato arrancó muy bien en Rawson, con muy buena cantidad de motos. Siguió creo que mejor en Gaiman con la inauguración de una pista nueva. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, vamos a ver cuál es la realidad. Pero mucha expectativa, se ha comunicado gente de afuera, de Santa Cruz, de Río Negro, de Neuquén, que vienen. Así que esa es la idea. Sí, la lluvia complicó muchísimo hace un tiempo, pero ya está solucionado. Y sinceramente hoy ayudó mucho porque me alivia mucho la tarea de regar. También me perjudicó el no haber podido habilitar pruebas previas ante la carrera, porque las lluvias de fin de julio complicaron bastante. Así que nada, hubo que esperar a que el terreno trabaje y después entrar a trabajar yo recién la semana pasada. Habíamos arreglado una clínica con Leo Díaz para los primeros días de agosto. Por el estado de la pista la pasamos para la segunda semana de agosto y ya fue imposible hacerla. Así que la clínica se hizo igual, pero en el circuito en Puerto Madryn. Quedó pendiente esa clínica probablemente para el mes de septiembre. Sí, sí, ocho categorías. 65, 50 centímetros cúbicos, 85. MX1, MX2, MX3, MX4 y máster. ¡Gracias!